Hola, ¿cómo están? Nos sentimos muy entusiasmados visitar Guadalupe Tezcalac. Gracias, gracias a todas y todos los que nos reciben en este gran proyecto con nuestro candidato Juan Carlos Sánchez Saga, con nuestro candidato Víctor El Güero para presidente de comunidad y con nuestro candidato a diputado Toño Ramírez, el Puma. Vamos a caminar. Gracias Tezcalac. Gracias Pizaco. Vota Saga, vota PAC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!